Hola a todos, bienvenidos a la charla del día de hoy. Hoy tenemos una charla informativa sobre las residencias en Uruguay, sobre la especialización, sobre los posgrados. Y bueno, les voy a pedir un poquito de paciencia, que todavía hay gente que está ingresando, esperamos dos minutitos nada más. Y mientras, bueno, ahí le digo a Angela que ya se presentó en el chat, que ya salgó por el chat, los invito para hacerlo lo más personalizado posible esto, si quieren ir dejando en el chat. Bueno, un saludo y de dónde estudiaron, en qué universidad, para poder hacer lo más personalizado la charla del día de hoy. Sabemos que hay gente que, bueno, estudió, hizo su carrera en Uruguay, gente que hizo su carrera en otros países, como ahí veo a Joel de Ecuador, y gente que estudió en Argentina, que también está pensando en hacer la residencia en Uruguay. Así que bueno, los invitamos, mientras esperamos dos minutitos, que hay gente que está ingresando, hay Fernando desde Argentina también, Diego también desde Ecuador. Así que bueno, los invito a dejar en el chat dónde estudiaron, qué universidad, Bahía Blanca, República Argentina, también tenemos ahí a Zahira. Y bueno, la idea de hoy es arrancar en un minutito aproximadamente, y plantear, en primer lugar, las características especiales, cuáles son las características especiales de la especialidad en Uruguay, y por otro lado, dar algunos tips de cómo hacer la preparación para quienes vayan a dar la PUR, de la prueba de residencia que se toma en Uruguay desde el año pasado, darle algunos tips de cómo prepararse, cuál es la bibliografía, cómo se toma. Ahora vamos a ver en el contenido de la charla del día de hoy, que arrancamos en un ratito, con esta información. Sí, será una charla de más o menos 40 minutos, 45, y obviamente les damos pie para cualquier consulta, como están haciendo ahora desde el chat, nos pueden preguntar, y nosotros vamos a ir respondiendo. Ahí veo también Brian de Ecuador, Leonardo de Colombia, bastante gente, bueno, Córdoba, Argentina, chileno, que estudió en la UNLP, calculo que será la Universidad Nacional de La Plata, la voy ahí con doble L, así que por eso me da dudas. Pedro de Chile, bueno, perfecto. Bueno, y Alejandra, bueno, gracias por estar conectada con nosotros en el día de hoy. Bueno, nos acompaña Alejandra Romero, que es médica, graduada acá de Argentina también, pero que vivió la experiencia de hacer el viaje, cruzar el charco, y estar trabajando en estos momentos en Uruguay, así que nos va a transmitir la experiencia, más que nada para quienes estuvieron en otros países, fuera de Uruguay, que sepan cómo es el proceso que hay que hacer, y la complejidad o no del proceso que hay que hacer para poder trabajar en Uruguay. Así que la primera charla va a ser básicamente sobre este tema, el proceso que uno tiene que hacer siendo extranjero para poder trabajar en Uruguay, los requisitos para hacer un posgrado, para hacer una especialidad, y la segunda charla ya nos vamos a ir y centrar un poco más en lo que es el examen que se da en Uruguay, que es la PUR, que desde el año 2023 es una prueba unificada para todo el país, dándoles tips de la bibliografía, dándoles tips de cómo se toma, vamos a repasar dos preguntitas que se tomaron en la PUR 2023, y comentarles también cómo preparar y cómo hacer el estudio de manera inteligente para poder prepararse de manera óptima. Así que bueno, Alejandra, gracias por estar, cuando quieras arrancamos con la presentación. Dale, enseguida comparto. Ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, Bárbaro, como les decía antes, acá viene la diapo de presentación, está Alejandra, que nos acompaña, Alejandra Romero, si querés, dale nomás a la próxima diapo. Sí, sí, ahí está, mira. Ella es graduada del Instituto Universitario del Hospital Italiano, hizo su residencia de pediatría en el Hospital Pedro de Lizalde, uno de los tres pediátricos más importantes del país, junto con el Garrahan, junto con el Gutiérrez, y neonatóloga del Hospital y Maternidad Ramón Serrat, y bueno, hace dos años, ¿no, Alejandra? Ya trabajando en Uruguay, un año y medio. Un año y medio trabajando, exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, yo, Víctor Kalimber, que también hice la residencia de pediatría en el Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad de Buenos Aires. Estoy como docente todavía en la Universidad de Buenos Aires, dando clases de pediatría, de farmacología, y actualmente, bueno, ya hace más de 10 años que estamos con cursosresidencias.com como coordinador docente. Así que, bueno, vamos a ver. Comienzo la charla del día de hoy. Los contenidos, como les decía, la primera parte, la primera mitad, la parte más burocrática, podríamos decir, los requisitos para poder realizar la especialización en Uruguay. La diferencia entre una residencia y un posgrado, que es una duda bastante común. Después tenemos la estadística de la dificultad de ingreso a la especialidad. Y esto está muy bueno para que puedan ver que no todas las especialidades tienen la misma dificultad. No es lo mismo intentar entrar en cirugía o en las quirúrgicas en general que, por ejemplo, en medicina familiar. Tienen distinta especialidad. Eso lo vamos a charlar basados en el ingreso respectivo a la PUR 2023. Vamos a hablar de las ventajas de hacer la especialización en Uruguay. Y después, en la segunda parte de la charla, ya nos centramos más en la PUR en sí, la prueba única de residentes, que es la información general en cuanto a cronograma, por ejemplo. Vamos a hablar qué características tiene, cuántas preguntas se toma, qué son las preguntas de reserva, etc. La bibliografía recomendada. Esto es hiper importante que lo tengan en cuenta. Dos ejemplos de preguntas tomadas en la última prueba. Y cerramos con el estudio inteligente, cómo encarar la preparación y con unas conclusiones finales ya para dar un cierre a esta charla. Entonces, dos partes. La primera parte de la charla, más que nada destinada a lo que es papeles, la parte burocrática, ventajas de hacer la especialización en Uruguay y la segunda más centrada en la preparación de la prueba única. ¿Bien? Así que, bueno, Alejandro, te dejo para que arranques nomás. Y, bueno, cualquier duda, los leemos en el chat. Perfecto. Bueno, buenas, bienvenidos a todos. Como ya me presento, Víctor. Yo, Alejandro, trabajo acá hace un año y medio y hace dos que estoy viviendo en Uruguay. Y, bueno, la idea es contarles un poquito toda la experiencia y cómo fue todo el trámite y cómo se trabaja y cómo se vive y demás toda la experiencia. Lo primero para trabajar acá, para plantearse trabajar, claramente va a ser una especialidad, mejor dicho, es la homologación del título de médico. Hasta el año 2022, en junio, el título de médico se revalidaba, o se homologaba, mejor dicho, a través de lo que es la UDELAR, que sería como la universidad pública de acá del país. A partir de junio del 2026, se empezó a encargar del trámite, que es bastante similar de cualquier forma, lo que es el Ministerio de Educación y Cultura y ya no lo hace directamente la universidad. Lo que sí cambió, que a través de la universidad tenía instancias presenciales, hoy es un trámite 100% online, toda la información se sube a una página web y ellos lo van valorando y se van comunicando todo vía email. O sea que el 100% del trámite se realiza en forma online. Importante es tener presente que una pregunta que me hacen bastante cuando a veces quieren preguntar sobre esto es si necesitan tener una cédula para hacer esto, cédula uruguaya, quiero decir, si bien para iniciar el trámite y hasta el examen se puede rendir con DNI y no es necesaria la cédula, si es necesaria para la instancia posterior que es la entrega del título y la inscripción del mismo en lo que es el Ministerio. Los requisitos para hacer el trámite es subir en la página web, como les comentaba, una carta de solicitud con el historial académico, que en verdad es el analítico, que eso tiene que estar apostillado, el título médico apostillado y el documento vigente que se puede iniciar tanto con DNI como con pasaporte como con cédula de identidad. A veces ellos lo que hacen con eso es consultar si ellos ya tienen en su base de datos según la universidad y el año el programa, pero también tenen presente que he salido de casos que han pedido el programa, no apostillado, pero sí el programa de una facultad, siendo que pueden venir a alguna facultad que ellos no tengan todavía registrado ese año de egreso. Pero lo que solicitan de base son estos documentos. Para iniciar el trámite de homologación del título de médico, sí tiene un costo que es de 147 pesos uruguayos, yo ahí puse hoy, acá el dólar viene bajando bastante, pero hoy son 4 dólares o casi 4 dólares, y una vez finalizado el trámite hay un acto ministerial que tiene un costo de 46 dólares, que son 1762 pesos uruguayos. Con este trámite ellos habilitan una fecha de examen, hay un examen de revalida que eso es para todo el mundo independientemente de la universidad que uno presenta y demás. El examen es sobre salud pública y epidemiología, donde ven más que nada la situación epidemiológica del país, donde se explica y se toma cómo funciona el sistema de salud, acá que tiene algunas diferencias sobre todo con respecto a la Argentina y seguramente otros países también, y medicina legal que también tiene su legislación principalmente con la ley de firmas certificados de defunción, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que tiene algunas diferencias con otros países. Entonces, el examen este es un examen corto, son 30 a 50 preguntas, depende del módulo, ellos envían toda la bibliografía y hay una cursada, que en verdad son clases asincrónicas online, y el examen sí es presencial, es de lección múltiple y son como ya hay situaciones y definiciones que están muy basadas en la bibliografía, no son preguntas rebuscadas, son preguntas muy específicas con una respuesta concreta y sin mucha vuelta. Como les decía, es un examen corto que dura más o menos una hora, las respuestas se dan, la verdad es que enseguida uno sale y ya les entregan los resultados y una vez hecho esto, el examen y aprobado, tarda más o menos uno o dos meses más en entregarte ya ahí, si tenés la cédula de identidad uruguaya, tu título de doctor en medicina que es el título que se homologa acá, así se llama doctor en medicina y el tiempo de duración de todo este trámite es entre 6 y 12 meses, dependiendo un poco de la cantidad de demanda que haya y también dependiendo de en qué fecha se haya presentado los papeles. Pero en general, entre 6 meses y 12 ya está todo el título homologado y habilitado para empezar el ejercicio. Los requisitos para trabajar en Uruguay una vez que te entregaron el título es la inscripción en el Ministerio de Salud Pública, la inscripción en la caja de profesionales y la inscripción en el Colegio Médico. Son tres trámites que se hacen en el momento, también online, los tres, y lo único que llevan en verdad es subir la información esta a la resolución del título que se envió. Alejandra, te hago una pregunta de esos requisitos que mostrabas recién, estos tres, es trámite sencillo dentro de todo, no lleva tiempo, no es que aumenta meses a esos 6. No, 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 solo en el momento, es una inscripción, uno manda su título y en el momento ya queda inscrito porque todo viene en formato PDF con firma digital, entonces uno sube esto a la página web y en el momento ya te envían el ok de recibido y eso ya se envía a la caja profesional y al Colegio Médico. Excelente. Y en tu experiencia entonces, si tuvieras que decir, no sé, tenemos la parte de presentación de papeles que es 100% online y después la parte del examen para revalidar que tienen el título ya de doctor en medicina que es presencial. ¿El nivel de dificultad de eso? ¿Te ponen muchas trabas? ¿La parte burocrática? ¿Te resultó un trámite sencillo? Vale aclarar que yo lo hice a través del UDELAR antes de que cambien en el ministerio entonces yo, en mi experiencia fue bastante sencillo yo lo tuve que presentar todo eso presencial pero no cambió nada porque ellos después se comunicaron conmigo online pero no la verdad es que es un trámite fácil te dan un número de seguimiento de trámite y uno va viendo el movimiento del trámite y enseguida se ponen en contacto puede demorar digamos demora a mí me creo que me demoró dos meses si me equivoco desde que presenté los papeles hasta que ellos se dan el ok para la fecha de examen perfecto y ya uno va a la siguiente fecha de examen hay tres fechas en general lo vienen manejando tres fechas durante el año donde se toma el examen una es en julio más o menos otra es en noviembre y otra es en marzo entonces uno va cayendo en la siguiente fecha posible buenísimo bien bien o sea en 12 meses a vos te salió antes pero en 12 meses tranquilamente yo inicié el trámite en abril rendí en julio y en octubre ya tenía los papeles para trabajar y en noviembre empecé a trabajar o sea ya yo arranqué así en esas fechas buenísimo y está manejando esos tiempos más o menos ahora también se retrasó un poco el año pasado por el cambio del audelar al ministerio pero ya se normalizó buenísimo bueno bien 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 avanzamos si te parece un poquito más dale sigo bien una cosa también importante es que acá en Uruguay no hay ley de especialidades o sea una vez obtenido el título de doctor en medicina se puede acceder a un trabajo no especialista por supuesto qué quiero decir con esto bueno como acá les pongo medicina laboral guardias de medicina general lo que es medicina en domicilio que acá hay mucho mercado laboral para lo que es medicina en domicilio entonces siempre y cuando hablamos de adultos uno puede digamos ya iniciar a ejercer desde que tiene el doctor en medicina acá es muy habitual que los egresados de medicina trabajan en una guardia dos, tres años lo que sea mientras se deciden o preparan el examen todos tienen trabajo y es totalmente legal y se pueden tener hasta cargos como médico general que no tengan ninguna especialidad previo a hacer la especialidad o durante el proceso de cursar la especialidad el ingreso a las especialidades como comentaba Víctor al principio es mediante la prueba única hasta el año pasado se hacía mediante pruebas específicas de la especialidad quiero decir si uno por ejemplo rendía pediatría tenía que preparar del Nelson pediatría para rendir entonces eso era bastante engorroso sobre todo si uno quería no podía presentarte a dos especialidades distintas o por lo menos era bastante complicado hacerlo hoy con la prueba única que es bastante similar a lo que se hace en Argentina que son todos después vamos a hablar bien de la prueba pero son los ejes centrales de la carrera uno lo que le permite eso es anotarse a diferentes especialidades con la misma prueba uno se escribe a cinco selecciona cinco especialidades oftalmología la fintelología la pediatría las cinco que uno elija y con eso se hace un orden de mérito de todas las pruebas que es una prueba que abarta todas las instituciones de todo el país el orden de mérito y similar a lo que se hace en Argentina según el orden se van obrando los cargos y cada uno va eligiendo según los cargos disponibles al momento en que le toca está bueno eso es un cambio importante es más parecido quizás al MIR de España y lo que pasa en Argentina que en Argentina antes de elegir la o sea antes de dar el examen ya elegiste la especialidad acá en Uruguay no elegí cinco y bueno en esas cinco vas viendo según el orden de mérito si podés quedar en algún hospital o no exactamente vos te podés elegir por ejemplo oftalmología y gastroenterología cuando llegaste a tu cargo ya en el lugar que había oftalmología no te gustó y podés elegir uno de gastro o de cualquier otra y eso lo vas jugando porque no se hacen tampoco orden de mérito por especialidad como ya todo uno y vos te podés anotar a uno de los que te anotaste excelente bien 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 bueno genial genial bien bueno sigo en cuanto al tema de extranjeros para realizar una especialidad en Uruguay hablando específicamente del tema de extranjeros si por supuesto se requiere la revalida del título de médico doctor en medicina para anotarse al examen y en caso de una segunda inserción segunda inserción serían las posbásicas por ejemplo de la pintensiva pediátrica se requiere si tener revalidado el título de especialista que es es el mismo procedimiento igual pero bueno con toda la información del especialista todos lo importante es que todos tanto uruguayos como extranjeros y todas las especialidades acceden a la misma prueba el mismo día la misma cantidad de preguntas e incluso el digamos el mismo ranking teniendo en diferencia que hay cupos en todas las especialidades que son exclusivos para extranjeros a los cuales no pueden acceder a los uruguayos así como también hay cupos para uruguayos hay cupos para extranjeros y se manejan en general después se los comento bien si bien son dinámicos tienen que ver con un porcentaje de la cantidad de cupos que hay para uruguayos entonces cada tantos cupos según la especialidad para uruguayos hay cupos preestablecidos para extranjeros que los pueden ocupar solo extranjeros o quedan libres no es que compiten se compite con gente nacional eso es una ventaja comparado con otros países que tengas un cupo que solamente para extranjeros no se ve mucho al contrario el MIRA te pone una limitación para extranjeros que nada más que el 4% creo que era que se pueden presentar y bueno adjudicar un cargo si sos extranjero acá no tenés un cupo reservado para extranjeros varios cada especialidad para extranjeros y que por lo que vimos en varias especialidades quedan libres quedan algunos que quedan con vacantes libres por lo menos en la prueba del 2023 así que hay veces que no se inscriben los oficientes y si no se inscriben o sea no hay un extranjero que quiera tomar ese cupo no lo ocupa otro lugar son cupos para extranjeros excelente bien 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 bueno sigo bien para pensar un poquito en esto de los tiempos en los cronogramas esto es lo que viene en Manestando y lo que plantean también para este año la inscripción las pruebas al examen es en julio o agosto el examen se tiene previsto para octubre y noviembre lo que sería el proceso de adjudicaciones entre febrero y marzo y los inicios de residencia es el primero de abril de hecho ahora esta semana iniciaron las residencias y es de abril a abril y en general se dividen dentro de semestres cada especialidad la duración tanto de las residencias como los posgrados que ahora después hablamos un poquito de las diferencias de que es una residencia de un posgrado son de 3 a 6 años las de 6 años en verdad en general funcionan como si fuese la articulada más o menos en Argentina no es exactamente así pero lo que se puede hacer es pedir una extensión entonces si uno por ejemplo está haciendo pediatría termina pediatría puede pedir una extensión de residencia para hacer terapia intensiva pediátrica por ejemplo entonces en ese caso se pueden extender hasta 6 años y después hay otras sobre todo las quirúrgicas que son entre 4 y 5 años y las clínicas suelen ser entre 3 y 4 años y después están las diplomaturas que en verdad no son un régimen de residencia que son de 1 y 2 años ahora en cuanto a la carga horaria hablando específicamente de lo que es residencia y posgrado para los dos los mismos son 48 horas semanales y 24 de esas 48 son de UABIA no son no se suman qué quiero decir con esto que hay 24 horas que son sí o sí de guardia y las otras 24 se dividen en los 5 días de la semana que pueden ser ir todos los días 5 o 6 horas según la especialidad de esto hay otros que de repente por ejemplo en las quirúrgicas sobre todo pasa que hay un día que es el día de bloque quirúrgico se llama y van a operar y operan todo ese día pero el día siguiente tienen consultorio hasta las 11 de la mañana y se van pero sí está muy establecido que no hay no se sobrepasan esas horas eso se cuida mucho desde todos los niveles de los hospitales en general y de las instituciones la carga horaria y yo de hecho he hablado con mucha gente y pocos son los que hacen guardias de 24 horas en la formación y son en general los quirúrgicos las especialidades clínicas casi que no existen eso es algo que la verdad nos sorprendió desde el primer momento bueno a todos los argentinos que estudiamos acá en Argentina y decís bueno el ritmo realmente es otra cosa totalmente distinta no es la locura que son las residencias en Argentina se respeta mucho el tema de las guardias que sean de 12 horas bueno salvo algunas excepciones la hora de terminar la residencia también nos llamaba la atención y se termina bastante temprano o sea la carga horaria lo ven acá en esta diapositiva es realmente una carga mucho más tranquila de lo que es en nuestro país en Argentina y bueno por eso es lo que estamos viendo desde cursosresidencias.com que nos viene llegando hace rato pedidos de información de Uruguay ¿no? de distintos países veíamos al principio que hay gente de Ecuador de Colombia de Argentina que es otro estilo de vida si es una carga horaria mucho más tranquila te dejo de Alejandra comentarlo a vos lo que estás asintiendo para que transmitas pero no sorprende a mí me sorprendió me sorprendió muchísimo la verdad y voy a hablar yo a vos clínico en la especialidad clínica ¿no? las clínicas no conozco a nadie que haga 24 horas de guardia la verdad es que en general hacen 12 como mucho y puede haber alguno que haga 24 pero si se hacen 24 es porque se está arreglando alguna cuestión de te debo me debes esas cosas pero no no es lo habitual si he visto 24 horas en la formación en las quirúrgicas pero hacen una sola guardia por semana muchas veces si se dividen las quirúrgicas de 24 horas yo tengo una muy conocida mía que hace cirujana pediátrica por ejemplo y ella en R1 tiene su guardia fija 24 horas en los miércoles es su guardia fija de R2 cada año tiene su guardia fija 24 horas lo que también es muy importante bueno acá no lo escribí pero destacar es que no existe el concepto de me voy de vacaciones recupero las guardias o sea no se va de vacaciones y se va de vacaciones no hay que cubrir todos los días que a mí en mi residencia seguramente hay otros hospitales en Argentina que no pero a mí me pasa en mi residencia que si de repente faltaba uno o se enfermaba uno teníamos que ver quién cubría acá no no hay para cubrir no hay residente el hospital no gira en torno al residente la tarea del residente es 100% formativa entonces falta un residente bueno trabajará más el médico planta pero no no existe que tengas que conseguir un reemplazo ni nada de eso y eso está está bueno y en general las guardias son 12 horas y 12 horas en las clínicas sobre todo siendo 12 horas de día y 12 horas de noche por semana y el día que te toca 12 horas nocturnas te vas de trabajar a las 2 3 de la tarde y volvés a las 8 tomás tu guardia hasta el día siguiente a las 8 y bueno y si te toca de días es hasta las 8 de la noche ¿no? pero así es como se suele manejar y eso por lo menos yo todos con los que he hablado en públicos en privados y demás todos me han dicho que se respeta y lo ves se respeta bien ese es uno de los cambios una de las diferencias más importantes después lo vamos a ver en otra diapo pero una de las diferencias más importantes con otros países de Latinoamérica que bueno no es la locura por lo menos que se ve en Argentina de trabajar 40 horas seguidas 36 horas seguidas no dormir lo que decías vos Alejandra eso es muy valioso me tomé 15 días de vacaciones quedé perfecto pero ahora tengo que recuperar la guardia que no había hecho en esas dos semanas y entonces tengo que hacer tres guardias por semana así que nada eso vale mucho y bueno es una de las diferencias que tenemos con nuestro país ¿no? sí eso y bueno sí lo que hay una diferencia que también acá lo pongo es que en los posgrados que insisto ahora charlamos la diferencia entre residencia y posgrados en algunos posgrados sí se hacen 12 horas de guardia en lugar de las 24 no es que las otras 12 se hacen como sala sino que se sacan 12 horas de guardia justamente para el tema de poder ampliar la posibilidad laboral fuera de lo que es la formación pero bueno eso pasa en algunos casos en algunos hospitales en las especialidades clínicas sobre todo no en las quirúrgicas mucho no y bueno esto ¿no? este horario que no es un horario reducido en verdad es un horario cuidado porque en verdad se trabaja y se trabaja bastante pero digamos respetando estas normas da una posibilidad laboral extra hospitalaria desde el inicio de la formación quiero decir hay no sé donde yo trabajo trabajan muchos residentes yo soy pediatra trabajo pediatra y hay muchos residentes de pediatra de segundo año tercer año que están trabajando y hacen el mismo horario laboral y digamos ¿qué hago yo? y trabajan y duran y cobran y tienen digamos su trabajo fuera de lo que es la formación y eso se lo permite está bien por supuesto uno de repente dice ah bueno el sábado me tocó una guardia de 12 horas y el domingo trabajo pero tampoco hay trabajos de 24 horas afuera entonces uno hace guardias de 8 horas o de 12 horas en otros incluso hospitales o en otras instituciones entonces permite que haya un buen ritmo laboral fuera de lo que es la formación ah bonita bueno empezamos si te parece dale vamos bien residencia y posgrado acá está el pie de la cuestión ¿cuál es la diferencia? principalmente el régimen de residencia se reserva para gente con ciudadanía uruguaya básicamente la ciudadanía no es lo mismo que la residencia uruguaya sino que la ciudadanía implica muchísimos más años de vivir en el país con otros trámites y demás o haber nacido acá por supuesto y la principal diferencia y en verdad casi única es que es remunerada sería lo que nosotros tenemos como residencia los extranjeros no pueden acceder a cargos de posgrado digamos perdón pueden acceder a los cargos de posgrado que como diferencia no son remunerados tienen la misma carga horaria sacando algunos que tienen estas 12 horas menos de guardia los cupos son dinámicos esto que decíamos de repente si están faltando en alguna especialidad o el año anterior quedaron cargos descubiertos bueno se pueden abrir más cupos para extranjeros y tiene un costo no solamente no es remunerada sino que tiene costo hacer los posgrados acá que ahora les cuento un poquito más con detalle de eso los tipos de posgrados que hay son dos hablando ya específicamente de posgrado y no de la residencia el posgrado residente que en verdad es como un híbrido que implica un contrato laboral es la única diferencia uno firma un contrato laboral y esto solo se puede llevar a cabo en instituciones privadas porque al no ser uruguayo uno no puede tener contratos laborales con las instituciones públicas y por lo tanto para las instituciones públicas existe lo que es el posgrado convencional que básicamente es lo mismo solamente que no hay un contrato laboral firmado si está el compromiso y la firmación no igual pero no hay un contrato laboral avalado dentro de la ley laboral porque esto que les decía que no se puede en las instituciones públicas uno se puede cambiar entre instituciones y de un régimen como posgrado residente a posgrado convencional y viceversa por ahí si quiere modificar de institución en algunos casos eso se puede hacer el costo de hacer el posgrado es de a 2023 es de 7000 dólares anuales yo sé que parece un montón suena un montón y lo es pero es algo que se puede pagar después les comento un poquito más con detalle el tema de los honorarios y el sueldo pero es algo que se puede pagar trabajando mientras se hace la residencia no es un número que uno no sueña con llegar y para hacer el derecho a la prueba al momento de inscribirse uno tiene que aunar el 10% de la anualidad 700 dólares que se descuentan de la anualidad del primer año y los cupos son estos los que yo les decía son evaluados según la capacidad formativa los cargos vigentes en cada institución la cantidad de cupos para posgrados se van valorando año a año y pueden ir modificándose algunos en la cama te quería preguntar teniendo en cuenta que el posgrado entonces es para médicos extranjeros que no tienen ciudadanía uruguaya y para pagar esos 7000 dólares ¿cómo harías para juntar el dinero? o sea ¿podés trabajar aparte de la residencia? ¿cómo son sueldos como para hacer una idea de alguien que está trabajando porque es verdad acá en Argentina tirás 7000 dólares y suena una fortuna pero teniendo en cuenta cómo son los sueldos en Uruguay por ahí alguien que está haciendo el posgrado que se está formando está haciendo su especialidad y aparte teniendo un trabajo teniendo en cuenta que el posgrado la carga horaria es más limitada teniendo un trabajo aparte ¿esto se podría llegar a pagar y vivir y pagar y hacer un posgrado todo ¿es posible eso? es posible y mira la verdad el tema de los sueldos varía un poco pero es como bajo yo te voy a hablar por hora porque como no hay guardias 24 horas entonces podés tomar cargos de 6 horas de 2, 8 horas 12 horas pero más o menos como bajo se están pagando entre 10 y 15 dólares la hora y hasta 30 y 40 dólares la hora entonces depende un montón de si es una institución digamos mayor menor si estás en Montevideo si estás en el interior también un poco depende de lo que hagas pero más o menos eso una guardia de 24 horas para redondear para lo que uno piensa habitualmente en instituciones que las pagan poco las están pagando alrededor de los 500 dólares más o menos entonces y 7.000 dólares anuales en verdad son un poquito más de 500 dólares por mes con una guardia mal paga ponerle 2 es un poquito más de 500 dólares con 2 guardias al mes se paga la anualidad de la residencia y en verdad menos con 2 te sobra pero sí excelente es algo completamente que se puede hacer se puede pagar tranquilamente y después ya como especialista los sueldos mejoran o sea no es lo mismo trabajar como médico generalista que no tenés ninguna especialidad hecha que trabajar como especialista no no totalmente los sueldos de especialista yo te voy a hablar de pediatría específicamente que es lo que sé después pasa que las quirúrgicas por ahí cobran ya por acto y bueno eso varía pero no se quedan más abajo no te preocupes pero las guardias de especialista las podés estar cobrando alrededor de 40 dólares una cosa así la hora más o menos en una guardia de 12 claro en una guardia de 12 por ahí tenés 500 dólares en una guardia de especialista está bien está bueno este dato porque uno dice bueno pará soy extranjero me dan la opción de posgrado nada más tengo que pagar y no cobro nada entonces bueno para cómo hacemos y bueno está la posibilidad teniendo en cuenta que las residencias o los posgrados tenés una carga horaria más limitada más no tan exagerada como es en Argentina te da el tiempo como para hacer un trabajo en otro lado y poder vivir poder pagar lo que haya que pagar la comida y pagar la anualidad esta que comentabas vos que es la carga de especialista siempre cuando me preguntan si puede vivir con alguno yo siempre contesto lo mismo depende de cómo vivas por supuesto hay gente que necesita muchísimas más guardias para vivir y gente que hay muchas más pero sí es totalmente factible y conozco mucha gente que hace residencia trabaja aparte y algunos son extranjeros o sea se pagan su normalidad y otros tantos no pero viven se logra un sueldo bien incluso durante la residencia que te permite hacerlo si no no habría nadie que lo haga y hay mucha gente acá ya haciendo los posgrados bien excelente bueno si te parece avanzamos un poquito más dale muy bien el tema bueno de los cupos un poquito también íbamos a hablar de ver qué tan difícil es entrar y qué cupos hay acá hay algunos ejemplos medicina intensiva por ejemplo esta es la lista de este examen de este año acá lo que ven es son los bueno lo que dice hace Maciel hace Española todos esos son los centros las instituciones que dan la especialidad esa en el caso de medicina intensiva esto de adultos yo soy muy pediatra siempre aclaro que es de adultos 30 puestos que estos son los puestos de residencia y después tenemos dos cargos más que son para posgrados que esos son para los uruguayos que quieren hacer el régimen de posgrado por algún motivo y después tenemos por ejemplo en este caso tres puestos para extranjeras y lo que notamos en la columna de la derecha es el orden de mérito de la gente que accedió a esos puestos por ejemplo el que tomó los primeros puestos son en el número 248 el número 310 en Maciel el número 72 en Maciel es un hospital y lo que sí no aclaré bueno el tema de que me parece que siempre no sé si lo dije todo lo que diga hace es lo que serían las instituciones de salud pública y después los otros son los que son instituciones privadas que el examen es todo el mismo cambiando más el tema de la remuneración pero bueno para el caso de las residencias en Tocogineco acá tenemos 27 puestos de residencia y 3 puestos para extranjeros lo mismo esto era nada más para mostrarles que hay puestos que son solo para extranjeros están reservados y están incluso listados aparte y es para extranjeros justamente y si no perdón te interrumpo un segundito disculpa en la diapos anterior la columna de la derecha es muy interesante para ver la dificultad de la especialidad fíjense que un médico extranjero que estaba en el ranking en el número 1238 o sea que no fue el gran examen terminó sacando un puesto de posgrado y bueno en cuanto a residentes hay gente que bueno por ahí no es un mil y pico pero con 400 y pico 482 llegó a ver por ahí ya tenías la posibilidad de tener un puesto reciente ese es el numerito clave entonces viendo el número de ranking último digamos que entró en la especialidad que pueda desjudicar la especialidad te da una idea de la dificultad de esa especialidad ¿sí? y creo que ahora viene ahora en la próxima diapo era las quirúrgicas bueno que es un poquito más complejo por lo menos para residencia ¿no? sí y sí acá en la cirugía general que está arriba 13 cargos con uno reservado para extranjeros y en cirugía pediátrica que a mí me parece genial hay un solo cargo para la cirugía pediátrica uno por ahí ve la cantidad y dice son repocos pero la verdad es que tenemos que pensar en términos que es un país chico con poca población y o sea son pocos pero son bien para la cantidad de gente que hay y que aspira ahora por supuesto si uno aspira a cirugía pediátrica que hay un solo cargo incluso para uruguayos es difícil pero así todo si en una especialidad que hay un único cargo para residente hay un cargo también para extranjero o sea todas las especialidades por eso yo también quería poner cirugía pediátrica o me parece como hay un cargo para uruguayos y un cargo para extranjeros o sea en todas uno puede aspirar a digamos y con un buen examen es asible porque 889 sí justo ahí leyendo un poquito el chat ahora preguntaban solo un cargo de cirugía general y para extranjeros sí para quienes tienen ciudadanía uruguaya hay 13 pero fíjate con el ranking que quedó o sea con 1300 al puesto 1300 que es un examen de la mitad de la tabla para abajo por lejos de hecho si no me equivoco fueron unos 1500 1600 lo que se presentaron en la última prueba o sea que es un examen malo este médico extranjero quedó en un puesto de cirugía general o sea uno es verdad lo que decía Alejandra uno por ahí está pensando en números más grandes pero en Uruguay los números son más reducidos en todo ¿no? en todo así que sí después preguntaba Leonardo vos habías mencionado como que hay un porcentaje puede ser preguntaba Leonardo si hay un 10% aproximadamente hay según la cantidad de puestos que haya para residentes y eso sumado a la capacidad de digamos de la institución está la cantidad de puestos que se hagan para extranjeros por eso digo yo había puesto en una son dinámicos porque no son siempre exactos tienen que ver con la capacidad que tengan para formar la institución tiene que ver con los cargos que hayan quedado libres el año anterior y demás pero sí tienen una relación de porcentaje que se trata de llegar por lo menos de un 10% pero bueno en casos en que hay pocos como acá en cirugía pediátrica hay igualmente que sea uno sí sí buenísimo bien 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 bueno genial ¿sigo? sí dale nomás bien nada un poquito tratando de ver cuáles son las ventajas de hacer la especialización acá en Uruguay esto yo lo puse un poco también basado en mi experiencia en Argentina yo estoy muy contenta donde hice mis residencias pero en pediatría a mí me pasó mucho que a las 2 de la tarde quedábamos solos los residentes y no teníamos mucho soporte digamos de lo que eran médicos pediatras recibidos en un hospital pediátrico entonces acá la formación es completa y supervisada todo el tiempo y es así siempre hay un médico digamos especialista acompañando en todas las guardias no existe una guardia donde el residente quede solo a cargo de decisiones o a cargo de un procedimiento no existe la verdad y de hecho cuando yo por ahí comento situaciones que a mí me han pasado me miran como diciendo cómo no había en ese momento y nosotros uno la tiene más normalizado y eso la verdad es que está pensando en la retrospectiva digo vas a subirse pasado mejor sin tener que vivir algunas situaciones y acá en ese sentido está siempre cubierto las guardias con un especialista ya y completa en el sentido en que uno no el lugar de residente es lo que decíamos es formación no vas a cumplir espacios que hay no es que que quedas digamos como bueno debería tocar esto pero falta cubrir acá entonces vas para allá uno recibe un cronograma y un estudio y se considera como una formación 100% los hospitales son polivalentes eso está está bueno también porque en general si bien son chicos porque todo en Uruguay es más chico como hay digamos menos cantidad de cargos los hospitales son más chicos la cantidad de camas son más chicos eso hace un laburo mucho más ameno y por ahí a veces no están todos tan estallados y los hospitales al ser polivalentes en su mayoría uno ve de todo tenés quirúrgicos tenés CTI tenés no sé piso de internación en general la mayoría de los hospitales tenés hasta psiquiátricos no hay tanto los hospitales tan especializados sacando uno de maternidad que puede haber el materno pediátrico o uno de oncología pero el resto son la mayoría polivalentes el régimen de guardias es controlado y eso lo que hablábamos hace un rato así que no vamos a seguir hablando pero es controlado y si así se encargan tanto los mismos especialistas que están a cargo como los mismos residentes se exige y está acomodado por hecho la carga horaria semanal también es limitada de hecho yo he hablado con gente de las quirúrgicas que uno dice a veces son los más en ese sentido explotados y me dicen no, no son 48 horas y por ahí un día te tenés que quedar 12 horas aunque no estés de guardia porque le toca el blog quirúrgico pero el otro día te vas a las 11 de la mañana y es así son 48 horas y el sistema de salud también está es un pro porque al ser un país chico la gran mayoría de la población y casi no te voy a decir 100% porque no recuerdo pero es un número bien alto está cubierto por un buen sistema de salud que funciona un poco distinto que allá el sistema de salud público no funciona exactamente igual que en Argentina entonces hay cobertura hacia la gran mayoría de la población con digamos con seguimiento y demás con un acceso garantizado a todos los sectores entonces uno es raro que te encuentres con no sé un embarazo no controlado una patología no diagnosticada o no controlada o sea son cuestiones no hay gente que se haya quedado fuera del sistema de salud hay mucha cobertura y bueno esto de lo que hablábamos la posibilidad laboral dentro de la especialidad durante la formación eso también dentro de la formación es muy habitual que te vayan digamos llevando de tus mismos superiores de un lugar al otro para trabajar y ya uno empieza a cobrar por ahí como especialista porque el sueldo obviamente como tú has dado siempre es el último que te suben pero ya uno puede empezar a trabajar como especialista durante la formación la salida laboral en general después de las especialidades son inmediatas hay mucha demanda de mucha digamos demanda de especialidades uno quiere de repente dermatología oftalmología traumatología uno quiere sacar todos unos y hay mucha demanda y eso hay mucha salida laboral los sueldos más o menos lo que yo les comentaba la medicina está bien paga por supuesto hay que trabajar porque no es gratis pero la medicina está muy bien paga y permite una buena calidad de vida y el ritmo también de los trabajos suele ser un ritmo por lo menos que uno viene más acostumbrado a esta locura de no sé un paciente tras el otro y no descansar y que todo estalle por todos lados no sacando por ahí en pediatría en julio agosto que ahí te puedo entender que está un poco todo más estallado no suele ser una una cuestión de que uno no para no frena no existe esa cuestión de no dormir ni cinco minutos en las guardias no descansar no puedes parar a comer la gran mayoría de los casos siempre puede pasar la gran mayoría de los casos se trabaja en la costumbre es con un ritmo menor no vago porque no es así ni rojo pero bueno sí con un ritmo de tranquilidad que a mí me me choqueó bastante me parece que no sé si genial con esto con esto tenemos ya la primera parte de la charla entraron unas preguntitas antes de pasar a la segunda parte de la charla que es hablar más en sí de la prueba y bueno preguntaban después igual entraron varias preguntas pero preguntaban si se podía uno anotar al examen sin haber terminado el trámite de homologación y lo que tenemos nosotros en un pdf es que existe la posibilidad lo que sí lo necesitas el trámite terminado es al momento de comenzar a trabajar para el principio de abril en ese momento sí necesitas ya tener la homologación terminada después preguntaban esto seguramente vos tenés experiencia Alejandra el tema de homologar la especialidad o sea vos homologaste el título de médica y algunos preguntaban cómo es el tema de homologar la especialidad si es un trámite más complejo o es el mismo nivel de dificultad es el mismo de hecho la página web donde se suben los requisitos es todo absolutamente lo mismo solo que hay que adjuntar el título de médico revalidado ya en el país uno tiene que revalidar primero el de médico y después la especialidad y es exactamente lo mismo de hecho en la misma página uno sube su analítico tenés el programa en caso en que te lo piden y el seguimiento va por mail yo lo estoy haciendo porque como pasó de laudelar al ministerio como les comentaba hubo donde digamos un embudo donde nos juntamos varios trámites que quedamos ahí medio en un limbo y se entran a encargar el ministerio pero lo que te dan de cualquier forma es una habilitación transitoria una vez iniciado el trámite por ejemplo hablo de mi caso yo una vez iniciado el trámite ellos te dan una habilitación transitoria que puede ser desde 30 días hasta 2 años que depende de si tenés contrato laboral qué tipo de contrato y demás que lo podés prorrogar en todo caso donde te permiten trabajar de especialista mientras están haciendo el trámite como una demora eso igual ya estaba pero vos vas presentás el contrato laboral por ejemplo y te dicen listo te dan una habilitación porque ellos saben que están además demorados por el tema de vivir en Uruguay o sea vos una vez que ya tenés el contrato de trabajo ya tenés el derecho a estar viviendo en Uruguay sin problema ¿no? o el tema vivir vivir digamos cuando quieras de vivir a extranjeros que vienen de Argentina tienen que tener su ADN en regla no lo único que sí tenés que tener para ejercer porque lo tenés que tener para que tengan el título es la cédula está todo el tema del trámite de la cédula también eso cambió ahora claro vos podés venir acá y estar como de hecho entras como turista y se solicita la residencia viviendo acá en el país es un trámite yo no te puedo hablar específicamente de tiempos ahora porque cambiaron todos los ministerios de todas las oficinas donde se están manejando los trámites pero yo llegué al país en diciembre y yo en enero ya tenía turno para presentar los papeles de mi pedido de residencia y en febrero ya tenía cédula excelente los trámites son rápidos en general tanto de cédula como de convalidación alguien preguntaba una pregunta cuánto tardaba que lo habíamos comentado entre 6 y 12 meses la parte burocrática no es un gran problema digamos no es esperarlo una vez que uno presenta todos los papeles es esperar contar un poco más un poco menos te responden uno envía preguntas tengo tal título tal trámite contestan enseguida la verdad el tema de la cédula ahora sé que estaban con un poquito más de demora porque antes se podía solicitar viviendo en Argentina ahora tenés que solicitarla en teoría en teoría viviendo acá hay muchos que vienen la solicitan después se van y vuelven eso ya va en el trámite de la residencia pero la verdad es que en general si uno inicia juntos el trámite de homologación y de cédula digamos sale la cédula antes de la homologación fue lo que preguntaban recién sale la cédula entonces en general antes de la homologación y ahí ya tenés la resolución perfecto bien 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 bueno bárbaro les voy a dejar en el chat un mail para que puedan si hay alguna duda que quedó sin responder que se nos haya pasado que nos puedan contactar y ahora bueno Alejandra paso a comentar el tema de la prueba cómo es nuestro curso de preparación virtual para esta prueba única y es más cortito esta parte lo que quería comentar como claves para poder prepararse correctamente cuatro puntos lo primero tener información esto que estamos haciendo que están escuchando ustedes informándose saber cuáles son las generalidades de la prueba cuáles son las características requisitos etc esto es un punto fundamental estar informados para poder tomar las mejores decisiones segundo punto importantísimo basarse en la bibliografía oficial uruguaya esto tiene que ser al 100% ¿por qué? porque vimos nosotros analizamos y de hecho tenemos resuelto la última prueba única ahora les voy a mostrar algunas capturas que tenemos las respuestas salen textuales de la bibliografía oficial tercer punto conocer cómo se toma y practicar los choice desde el primer día y de hecho ahora les vamos a presentar dos preguntas choice que seleccionamos de la prueba 2023 y el cuarto punto clave que vamos a hablar de cada uno de estos después es hacer un estudio inteligente conociendo la estadística de la materia a nosotros nos sorprendió pero en la prueba 2023 entraron un montón de preguntas de oftalmo oftalmo que decís bueno no es el tema más tomable oftalmo como medicina familiar como conceptos grandes se tomó conjuntivitis se tomó celulitis bueno un montón de preguntas de oftalmología que ahora les voy a poner la estadística para que tengan un ED entonces yendo al primer punto como generalidad es la prueba tiene una modalidad de un examen unificado un examen único como les mostró Alejandra recién que no importa si voy a postular para privados públicos para posgrado para residencia es el examen para todos el mismo y de múltiplo opción con cuatro opciones una cosa que lo diferencia por ahí de otros exámenes de otros países es que hay preguntas que están concatenadas ¿qué quiere decir concatenado? que por ahí en la primera un choice me preguntan ¿cuál es el diagnóstico más probable? ¿no? bueno la correcta es conjuntivitis y el siguiente choice me preguntan bueno respecto al caso anterior ¿qué tratamiento le daría? entonces no sé tobramicina en gotas ¿sí? entonces tengan en cuenta eso que existen preguntas concatenadas que primero tuve que sacar bien en el diagnóstico en el choice anterior para poder responder bien cuál va a ser el tratamiento de la pregunta siguiente ¿ok? después la cantidad de preguntas son 100 hay 30 para ese empate o sea siendo 30 preguntas van a tener que contestar cuatro horas por lo cual los tiempos son tranquilos no es un factor limitante el tiempo y los temas las unidades las materias unidades curriculares que tenemos que tener en cuenta son medicina del primer nivel de atención gineco y neo está clasificado así pediatría clínica médica clínica quirúrgica medicina familiar y comunitaria y salud mental nosotros en el campus lo que tenemos es distintos módulos para cada una de las unidades curriculares con práctica de choice videos que resuelven esas preguntas clases teóricas y uno de los recursos más importantes la resolución de la última prueba única con un feedback que explica pregunta a pregunta segundo punto de estas claves para el éxito de la PUR conocer la bibliografía oficial acá nada más les puse una captura de lo que es nuestro campus en cursosresidencias.com con la posibilidad que tienen de tener la bibliografía lista para descargar ustedes hacen click en cada una de estas pero lo que les quería mostrar es la cantidad de bibliografía que hay para infectología nada más y no está todo esto seguía no me entraba en la captura ojo no sé estos flujogramas son cada PDF puede tener una o dos páginas como ven acá dos páginas dos páginas dos páginas son cortitos pero las preguntas salen textuales de estos flujogramas o sea fíjense que un montón de los textos son textos cortitos tipo algoritmos flujograma de dos páginas nada más después días más largas como puede ser sífilis que ya tiene 68 páginas infecciones de transmisión sexual de 66 páginas tratamiento antirretroviral de 122 páginas pero las preguntas por favor sepan que la bibliografía oficial la tienen que conocer a la perfección ¿sí? y la opción correcta como les decía sale de esa bibliografía tercer punto saber cómo se toma ¿ok? y acá les puse un ejemplo fíjense este choice tomado en la prueba de 2023 hace 5 o 6 meses ¿sí? que dice varón de 2 años sano con certificado esquema de vacunación vigente consulta por edema bipal pebral de ojo derecho enfermedad actual comienza 24 horas antes de la consulta con dolor humefacción y rubor inicialmente en párpada superior agrega en párpada inferior de ojo derecho que fue en aumento fiebre hasta 39.4 de temperatura axilar decaimiento y rechazo del alimento examen físico triángulo de evaluación pediátrica estable reactivo frecuencia respiratoria de 19 cardíaca 90 temperatura 38.2 tiempo de recoloración instantáneo bien hidratado y perfundido piel y mucosas normocoloreadas edema bipal pebral de ojo derecho con rubor y calor acá ya nos van entre un montón de datos clínicos que esto es una característica de la PUR se parece bueno a los que cursaron en la UBA hicieron la carrera en la UBA hicieron los EFU de pediatría se parece un poco a eso incluso en eso de los CHOIS concatenados que te tiran un montón de información te tiran calendario de vacunación te tiran edad te tiran la temperatura la frecuencia cardíaca respiratoria por ahí un montón de datos normales y de repente te tiran no sé edema bipal pebral hay que saber detectar cuáles son los datos claves que me van a servir para sacar la opción correcta sin zonas fluctuantes apertura y movilidad ocular conservada que es un dato clave de este CHOIS no proptosis sin secreciones conjuntivales y se observa lesión exubativa en región frontal derecha secundaria picadura de mosquito evolucionada resto del examen físico normal y nos preguntan cuál es la correcta ¿no? entonces me habla de impétigo periorbitario impétigo orbitario celulitis periorbitaria celulitis orbitaria bueno no es la idea de dar una clase de pediatría pero primero detectar si es un impétigo o celulitis para CHOIS siempre hay dato clave de CHOIS cuando la respuesta correcta es impétigo son las costras melicérricas costras color miel costras color cera que no es el caso acá me hablan más de una tétrada de celso que es la característica de la celulitis entonces A y B no serían las más correctas sino C y D y después poder diferenciar si es periorbitaria o orbitaria y me dan el dato clave que es la apertura y movilidad ocular que están conservadas en una celulitis orbitaria se ven afectadas la movilidad ocular así que voy a pensar más en una celulitis periorbitaria ¿qué tenemos en el campus nosotros? yendo a la otra diapo en el campus nosotros tenemos la resolución de las 130 preguntas ¿sí? acá tienen en el campus para que puedan marcar cuál es la correcta cuando terminaron de marcar las correctas el sistema les da una devolución tipo feedback le dice que la correcta es celulitis periorbitaria y les da la resolución en base a la bibliografía oficial que para este caso son las normas nacionales de diagnóstico tratamiento y prevención de unas guías que son de atención pediátrica que habla de celulitis periorbitaria ¿sí? entonces esa es la metodología para poder aprender y ver cómo se toma en la prueba única obviamente hacer la única prueba única que tenemos que la 2023 sabérsela a la perfección y en base a eso ir aprendiendo y bueno está bien me tomaron celulitis periorbitaria pero también quiero saber celulitis orbitaria cuál es la característica bueno esa es la idea del feedback que les damos en el campus ¿sí? les muestro otro choice que viene en la siguiente diapo bueno esto ya se los comenté de las preguntas encatenadas fíjense esta ¿no? de medicina legal mujer de 28 años soltera extranjera vive en nuestro país desde hace un año no tiene residencia legal primigesta sana concurre a policlínica de salud sexual y reproductiva cursando embarazo de 7 semanas por ecografía manifiesta intención de IBE en cuanto a la conducta del equipo multidisciplinario marque la opción correcta entonces ¿qué es lo correcto? realizar asesoramiento según el modelo de reducción de riesgos y daños ya que no cumple con los requisitos legales para la IBE opción B no corresponde realizar ningún asesoramiento ya que no cumple con requisitos legales para la IBE opción C realiza la consulta de IBE 2 en forma habitual según la ley 18.987 que es la ley que tenemos que conocer y la agenda para consulta de IBE 3 luego de los 5 días de reflexión y la D me habla de realiza la consulta de IBE 2 pero se deriva el caso a asesoría legal de la institución para valorar si cumple con requisitos para la IBE y acá lo que mencionaba Alejandra o sea esto cambia de país a país no es lo mismo en Argentina no es lo mismo en Uruguay y son las cosas que el médico extranjero corre con cierta desventaja y que tiene que conocer y estudiar las leyes para poder entender las diferencias que hay con lo que estudió en su propio país fíjense en la próxima diapos vemos cómo está resuelto con feedback esta pregunta la correcta es la de realizar consulta IBE 2 en forma habitual y agendar para IBE 3 son como etapas que se plantean IBE 2 IBE 3 y bueno está la resolución del choice el feedback no es la idea de esta charla pero para mostrarles cómo se cita la ley relacionada en el artículo número 13 que habla de los requisitos que uno debe cumplir para poder solicitar una IBE no es que cualquiera va sino que tiene que tener una serie de requisitos por ejemplo a ver si estaban por acá si no me equivoco claro acá está un periodo no inferior a un año de residencia en la república esto para extranjeros si es ciudadana uruguaya natural o legal no hace falta ningún otro requisito extra pero para extranjeros el tema de que tenga una residencia no inferior a un año y esto cambia no es lo mismo en Argentina que en otros países de Latinoamérica que en Uruguay así que atención con eso les puse una pregunta para que vean de medicina en general y otra más puntual de legal que cambia mucho de país a país entonces consejo que se lleven por favor la bibliografía oficial uruguaya conocenla a la perfección bueno vamos con la siguiente y vamos a hablar un poco de lo que es el estudio inteligente el estudio inteligente se basa en conocer la estadística basada en la prueba 2023 de qué tan tomada es cada una de esas asignaturas grandes que mencionamos antes ¿no? medicina al primer nivel de atención se lleva el 25% de las preguntas es un montón es la materia más tomada ¿ok? y dentro de esas materias la estadística que realizamos nosotros nos marca que las patologías oftalmológicas frecuentes se llevan 22% de las preguntas de medicina del primer nivel de atención y después patología osteoarticular después gastroenterología después cardiopatía isquémica que uno diría bueno cardiopatía isquémica se tiene que tomar mucho más que oftalmo ¿no? en la prueba 2023 se tomó mucho más conjuntivitis bueno esta celulitis periorbitaria orbitaria que vimos recién que cardiopatía isquémica que es un tema que para un médico general podríamos decir que tiene mayor importancia ¿no? y diabetes lo mismo ¿no? uno dice diabetes bueno es un temazo es un tema que en la facultad lo vimos un montón siempre leímos mucha importancia bueno se lleva nada más que el 10% de las preguntas del primer nivel de atención fíjense la importancia de conocer esto para poder hacer un estudio inteligente y decir bueno a ver oftalmo no lo voy a colgar oftalmo ni se debe tomar no cuidado porque un quinto de las preguntas de medicina del primer nivel de atención que a su vez es un cuarto del examen se la lleva oftalmología ¿sí? ojo no les van a preguntar algo específico de el oftalmólogo del especialista sino que son temas como confundivitis que bueno lo tiene que saber cualquier médico generalista que se va a encontrar con esta temática en su ejercicio profesional ¿sí? bueno bien avanzamos un poquito más como para ir terminando entonces conclusiones que nos llevamos y acá bueno Alejandra si después querés aportar algo más la especialización en Uruguay pasa a ser una opción atractiva no solamente para los médicos locales sino para médicos de otros países gracias a la incorporación de la PUR que facilitó todo ¿sí? ahora en vez de andar rindiendo examen en tal cátedra que yo sé que me van a tomar bueno había mucha subjetividad había mucho por ahí cosas que no quedaban del todo claras en cómo era la metodología del examen ahora la PUR centraliza todo y facilita todo esto el segundo punto las ventajas de realizar la especialización en Uruguay son muchas eso ya lo echó Alejandra sueldo calidad de vida cultura nivel de formación esto de tener a alguien que está acompañándonos y supervisando la residencia les puedo asegurar que vale oro ¿sí? que en muchos hospitales de otros países eso no pasa y bueno para preparar la PUR que alguien preguntaba por ahí en el chat conocer las características ¿no? de la bibliografía local centrarse en esta bibliografía local practicar preguntas tomadas en la última PUR en la única PUR en realidad que fue la 2023 esto es importantísimo para saber cómo se toma y a qué darle importancia ¿sí? yo les voy a dejar entonces acá en el chat el mail para quien quiera dejar alguna preguntita más ¿sí? anótenselo copienlo péguenlo y bueno creo que estamos con esta con estas diapos no sé Alejandra si querés comentar algo más ahí veo que llegó una preguntita claro bueno Alexander preguntaba si mientras uno homologa el título hay chance de conseguir trabajo entiendo Alejandra que es como en Argentina ¿no? hasta que no tenés los papeles en regla legalmente no se puede ¿no? no no legalmente no se puede y si hay algo acá es un país chico con sus beneficios y sus contras todos se conocen y no existe casi trabajo ilegal menos la medicina excelente de convalidación existe pero nunca lo recomendamos es un lío no recomendamos eso y bueno para Uruguay pasa lo mismo ¿no? no no acá en todos los trabajos yo de hecho trabajo en ambulancia en todos lados te piden el título si es con una ambulancia especializada la especialización tenés que estar en la caja el colegio médico todo en regla y eso si no no existe de otra forma bueno bien bueno creo que estamos bien quisimos hacer esta charla más que nada viendo el interés que nos venía llegando de distintos países gente que estaba interesada por hacer la especialización en Uruguay estuvimos investigando muchísimo antes de dar esta charla bueno Alejandra con su experiencia de estar trabajando en estos momentos en Uruguay y habiéndose graduado en Argentina por lo cual pasó por todos estos trámites y bueno nada con nuestro equipo docente y la experiencia que nos transmitió gente también trabaja en Uruguay creamos este nuevo curso de preparación a la prueba uruguaya a las residencias en Uruguay así que bueno cualquier duda tienen este mail para contacto y les podemos facilitar más información así que bueno les agradezco a todos para haber participado y bueno Alejandra mil gracias por tu participación contar tu experiencia y por la claridad de todos los conceptos dale gracias y vaya cosa las órdenes como dice acá bueno mil gracias a todos que anden muy bien hasta luego chao chao